Ante el encarecimiento del gas, optaban por cocinar a leña y hacían hoyas comunes. Para 50, 60 vecinos las señoras se organizaban. Hugo Coya Gamarra no dudó en acercarse a estas señoras y compartir con todas y cada una de ellas sus conocimientos de chef profesional. Cómo hacer que el mayor rendimiento no merme en el sabor de las cosas. Lo industrial no está desprovisto de un gran sabor. Él tiene mucha experiencia trabajando con estas señoras. Bienvenido Hugo a Siempre en Casa. Hola Mauricio, muchas gracias por la invitación. ¿De dónde nació este impulso que te ayudó a comprometerte con tantas ollas comunes y antes de la pandemia con comedores populares y también dentro de los distintos penales con talleres de cocina para capacitar a quienes están privados de su libertad? Claro, bueno, todo nace con el tema de los penales por generar un programa de inclusión social que los chicos salgan y tengan un oficio en el cual puedan desarrollarse lejos de delinquir. Y se logró el objetivo porque eso fue hace como 15 años y ya tenemos muchos chicos en la calle y realmente se encuentran trabajando actualmente en la vida real, metidos en cocinas, en cilindradas, en todo lo que han aprendido dentro del penal, es lo mismo que hemos enseñado en las escuelas y ellos están haciendo el bien ahora. O sea, sí se puede haber una inclusión social mediante la gastronomía en los penales. Y posteriormente, como se había creado una ONG, hubo Coya y después tuve que liquidarla, eso quedó en las redes. Y en la primera, ¿cómo se llama?, cuarentena, me ubican las ollas comunes a mí. Me dicen, este señor Coya, lo necesitamos. Entonces yo le explico, miren, le digo, y esto ya no tengo la ONG, pero voy a ir a verlos. Entonces fui a verlos, pues al total me fue un impacto total, muy fuerte, porque veía las necesidades que había, o sea, las ollas comunes estaban en bandera blanca, en castellano es que no tienen comida, que están pidiendo SOS, necesitamos comer. Entonces, bueno, llegué a la casa y tal cual ahora agarré la computadora y di un mensaje a mis amigos cercanos, le digo, miren chicos, eso está pasando, le pasó un par de fotos y empezó la cadena de ayuda que hasta hoy en día no para, ¿no? Bueno, ayer justo hemos inaugurado en Villamiria del Triunfo la primera cocina mejorada gracias al apoyo de la promoción 44 del Colegio Militar Necio Prado. ¿Has estudiado? En el Necio Prado, sí. Y de ahí vino mucha ayuda de tus compañeros de promoción en el momento del confinamiento, cuando no se podía salir ni siquiera comprar y descubrimos que mucha gente no tenía refrigeradora. O sea, ahí estuviste organizando a estas mujeres muy poderosas que no se han rendido y con personas caritativas como tú y tus amigos han logrado dar de comer a sus vecinos y a sus familias. Sí, desde la primera cuarentena donde las papas quemaban, ahorita justo ayer hemos subido, otra vez están en bandera blanca. O sea, le hemos construido la cocina mejorada, una cocina mejorada y a base de leña, pero que el humo está proyectado a salir por un ducto, ¿no? Porque tú sabes que si no van a tener problemas respiratorios, porque no les alcanza dinero para tener el gas que está elevadísimo. Entonces, estamos construyendo cocinas a leña para que puedan ahorrar combustible. A pesar de que muchas instituciones han sido igual de caritativas como tu iniciativa, la que celebramos, es tan grande ese cinturón de pobreza que no se abastecen. Hay gente que sigue necesitando víveres, sigue necesitando, además, desde tu experiencia, procedimientos técnicos profesionales para evitar mermas, para lograr un gran sabor, ¿qué es lo que tú, de alguna manera, vienes impartiendo desde los penales que los has mencionado hasta en este momento en la periferia de la ciudad? Sí, así es. Mira, no solamente es el lograr un buen sabor, sino una buena manipulación. Por ejemplo, hoy en día, ahorita tenemos el problema de las temperaturas, que los productos se pueden componer fácilmente, ¿no? Entonces, cuando nosotros mezclamos las carnes con ajíes, que es nuestra cocina tradicional, podemos llegar a una fermentación. Por ejemplo, el ají gallina, la carapulca, rápidamente se pueden descomponer. Entonces, hay que guiarlos bajo qué procedimiento pueden preparar las cosas, ¿no? Estás trabajando como profesor actualmente y no has descuidado este lado de tu vida que es absolutamente solidario y celebramos, porque muchas personas nos están escuchando y ante una posibilidad de hacerse cocinero profesional, piensan en el restaurante propio. Pero es una carrera absolutamente versátil que tú la has aplicado en muchos espacios y no necesariamente en el restaurante propio. ¿En qué otros universos has transitado con tu carrera de cocinero? Bueno, muy aparte, también tengo asesorías a restaurantes. Actualmente tengo amigos que tienen restaurantes en Milano y hago el día Zoom, también les pido asesorías. Ahora todo el día tecnológico. Igual las aperturas de restaurantes acá en Perú, la elaboración de las cartas, todo el proceso de apertura de un restaurante le guío mano a mano, ¿no? En las ollas comunes, bueno, se ve la capacitación de, por ejemplo, ahora he estado con lucha contra la anemia también, apoyando a la Municipalidad de Barranco, trabajando productos con sangrecita, con vaso, como lo trabaja, como se llama, el Ministerio de Salud. Entonces hemos estado apoyando, por ejemplo, la rocha con sangrecita, muy agradable, buen contenido de fierro, muy bueno para evitar la anemia. Y si me permites volver a esta etapa de tu carrera, en la que dictabas talleres en centros penitenciarios a los internos, entregándoles una herramienta, quitarse cuando salgan e insertarse en el mercado laboral, que probablemente sea panadería, pastelería, cocinas, cocinas industriales. ¿Por qué se cortaron estos talleres? ¿Cuánto tiempo duró esta experiencia que desde tu punto de vista fue satisfactoria? Porque los internos salían y se podían emplear, tenían una herramienta nueva para insertarse en la sociedad. ¿Por qué se cortaron estos talleres? Bueno, eso, por mi parte, en mi vida tenía tres fases. La primera fase, entramos con mi amigo José Luis Pérez Guadalupe por el intermedio de la Zodispada de Chosica. Esto es en la era Humala, me parece que él fue ministro del Interior. Sí, él fue ministro del Interior, pero antes de Humala. Cuando el presidente Humala, antes de Humala. Antes de Humala, él era jefe de capellanía por la Iglesia Católica. Entonces, me invitaba a ir, fui un mes, hice cocina vegetariana, y ahí vi todo el organigrama interno, la organización que tiene los redos de la parte interna, el INPE por la parte externa, la Policía Nacional en esa época, y vi las deficiencias que había en su parte gastronómica. Entonces, digo, pucha, José Luis, eso está para trabajar bastante. Entonces, en la segunda fase, cuando él ya coge la presidencia del INPE, ¿qué se hizo? Se hizo un tripartito del Ministerio de Trabajo con lo que era el Grupo Revalora, que era en esa época de Humala, se hizo Revalora, se hizo Senfotur, y se hizo el INPE. Con los tres se hizo financiamiento y se logró capacitar a cinco penales a nivel nacional bajo la misma propuesta de Senfotur, como si fueran que los chicos estuvieran en la calle. O sea, no le das un cartón que dice INPE, ¿no? Porque si no, eso no lo pueden utilizar en la calle. Entonces, esa fue la primera fase. Y ya la tercera fase, bueno, como que no había presupuesto, pero ya conocía a toda la gente, conocía a la organización interna de los Reos, le digo, bueno, chicos, ahorita no hay financiamiento, y realmente los chicos eran los que financiaban, los mismos Reos se autofinanciaban. Pagaban su taller, ellos pagaban su curso. Ellos pagaban su taller, daban un precio social, nada más, igualito yo iba, las capacitaba tres veces por semana, lo mismo que hacía en la calle, lo mismo que hacía. Y yo tú me ibas ahí en el mercado comprando solito, porque yo era el que compraba la logística con mi saco, pasando las tres rejas. Y estos ayeres se editaron en Castro Castro. En Castro Castro, en Lurigancho, en Lurigancho, en Lurigancho, en Santa Mónica. En Cusco también se edictó, también. Y en penales de Cusco. Y en otro penal más que no me acuerdo. Pero yo solamente edité en Castro Castro un tiempo, y en Lurigancho. Y ahí en los otros penales, otros chefs fueron los asignados, ¿no? Pero más me quedé en Lurigancho. ¿Vas a continuar visitando a las señoras de las ollas comunes? ¿Estás en contacto con tu promoción de Lurigancho Prado? ¿Cómo se va a canalizar esto? Porque sabemos que el estado es lento y no llega a la velocidad que debería. Claro, bueno, por lo general, que me ubican en mi Facebook, como Hugo Coya, o en mi Instagram, como Coya Hugo, o si no, mi celular, 993-26-1584. Toda ayuda suma. Por ejemplo, hay gente que no tiene plata. Bueno, yo le digo, hagamos el plan, ordenemos roperos. Ordenemos el ropero, siempre hay algo que compartir con la gente, ¿no? Siempre podemos compartir con algo. Bien, Hugo. Te agradecemos mucho haber compartido tu experiencia como un profesional de la cocina, pero dándole una mirada inesperada. No toda la vida de un cocinero transcurre dentro de un restaurante. La tuya realmente es enriquecedora, es inspirador escucharte y te felicitamos por todo lo que vienes haciendo con quienes más lo necesitan. Hasta una próxima oportunidad.